Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres pena yo soy viento, si eres calce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Yo contigo y tú conmigo. ¡Oh! 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 Un compromiso Un compromiso Un compromiso